Buenas tardes, compartimos con ustedes ahora el clima para nuestra ciudad, cómo va a estar en las próximas horas la temperatura. La verdad que bastante fresquito, 13 grados solamente para esta tarde con un cielo despejado que va a comenzar a llenarse de nubes hacia la tarde-noche. El atardecer a las 18.34. ¿Cómo se viene los próximos días? El pronóstico extendido también para Puerto Madryn. Bueno, mañana comienzan a subir las temperaturas una mínima de 10 y una máxima de 19 con un cielo completamente despejado. El jueves una mínima de 11 y una máxima de 20, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, con un cielo algo aparcialmente nublado. Y el viernes, empezando el fin de semana, mínima de 7 y máxima de 18 con un cielo algo aparcialmente nublado. Esperemos que disfruten del día y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.